Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer unas enchiladas rojas mexicanas auténticas. Como verán aquí están todos los ingredientes. Recuerden que al inicio de mi video siempre comparto las medidas exactas, los ingredientes y la receta completa. Si hay algo que no les digo en este preciso momento pueden ir al inicio para ver la receta. Vamos a utilizar caldo de pollo, aceite para freír, consumé de pollo en polvo. Aquí como verán tengo pollo. También vamos a usar queso Oaxaca. Aquí hay una cebolla blanca, morada, jitomates, aguacate, dientes de ajo, chile de árbol, chile pasilla ancho, chile guajillo. También tenemos crema, queso fresco, cilantro, tortillas, tomillo, comino, orégano, sal, y pimienta. Recuerden que si hay algo que no les digo específicamente ahorita o la medida exacta, siempre les doy toda la receta completa en las medidas al inicio. Hay que empezar. Como verán así me gusta cortar los chiles para quitarle la parte de arriba y le dejo poquitas de las semillas, no todas, porque también recuerden que no le quité las semillas a los chiles de árbol. Entonces este por eso es que yo lo hago así. Y aquí tenemos ocho chiles de ancho. Y como verán vamos a utilizar cinco jitomates. Recuerden que todo esto se va a freír con aceite, entonces por eso es que lo estoy echando así entero. Y vamos a partir los jitomates en mitad, pero también este es opcional, lo pueden enfriar así también, la verdad no importa esa parte. Todo esto va a ir en aceite. Y ahora vamos a utilizar chile guajillo. Yo le voy a poner cinco a seis chiles, como verán. De buen tamaño. Y vamos a freír eso también. Bueno, también vamos a utilizar cinco dientes de ajo. También quiero compartir con ustedes que como verán piqué mi cebolla morada para decorar las enchiladas al último y también vamos a picar el cilantro. A mí me gusta utilizar dos diferentes sartenes para cocinar y freír los chiles en una y las verduras en otras. Entonces vamos a empezar por freír los chiles. Y vamos a agregar aceite. Y vamos a agregar un poquito de aceite en el otro sartén también. Y este, preferible pongan la lumbre en alto para los chiles, para que se cocine más rápido la verdura también en alto. Como les dije, los chiles van a ir en un lado y la verdura en otra. Y como verán, los ajos los pongo al último. Primero hay que freír esta verdura porque es la más grande y luego ya después agregamos los ajos. Y el resto de los chiles los vamos a torear en aceite muy bien. Como verán, van a torearlos por unos dos minutos. Tampoco no quieren que se quemen, pero aquí necesitan cambiar de color, que no les den miedo. No hay una manera mala o bien de hacer, nomás con que cambie de color. Así yo me basto que agarre un color más escuro y también pongan la lumbre en alto o mediano, dependiendo de su estufa. Y esto va a tomar tiempo. Le puse bastante aceite y como verán, yo corté la cebolla en dos pedazos grandes porque se va a licuar. Así que no importa, si lo quieren cortar en cuatro, en dos, no importa. Vamos a agregar los ajos también y mezclar muy bien. Yo estoy utilizando un sartén hondo para que así se cocine todo por igual. Y como verán, ya están los chiles. No quiero que se me vayan a quemar, entonces quiero decirles que los tueren como por, como les dije, dos minutos, dos a tres minutos, dependiendo. Vayan viendo el color que va cambiando. Déjenme enseñarles los chiles de árbol como se ven. Tampoco no quieren que estén negros, entonces es la textura y el color que quieren. Y ahora vamos a remover los chiles de nuevo al plato de vidrio. Y obviamente pueden nomás hacerlo así si tienen la experiencia de removerlos y ahí los vamos a dejar. Voy a cubrir mi sartén. La verdad es opcional. Este sartén se puede usar para cubrir. Más poquito, mientras se hacen más aguaditos y luego vamos a agregar los chiles junto con la verdura con caldo de pollo. Eso es lo siguiente. Y también es bueno si lo mueven así para que se cocine todo igual. ¿Ven cómo se ve ahora? Ahora vamos a agregar los chiles de vuelta. Y vamos a mezclar eso con las verduras antes de agregar el caldo de pollo. Y como verán voy a utilizar caldo de pollo, dos tazas de caldo de pollo y van a agregarlo. Y vamos a dejar que se cocine con el caldo de pollo por dos minutos en alto y vamos a cubrir. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo marino yo el pollo y a mí no me gusta dejarlo hervir en agua. A mí me gusta cocinarlo en un sartén para que tenga un sabor más así de rico y también lo vamos a picar después de cocinar. Pero voy a darles las medidas que yo utilizo para marinar el pollo. Aquí tenemos cuatro libras de pollo. Vamos a utilizar una cuchara chica. Como verán la diferencia entre una grande y una chica. Quiero ser específica para que no haya confusiones. Esta es la grande y esta es la chica. Entonces vamos a usar esta. Y voy a agarrar el comino y yo personalmente así lo mido. Así como una cuchara llena. Vamos a hacer dos de esas. Y la sal siempre es opcional. Entonces eso es opcional como ustedes quieran. Aquí va una. Dos. Y esta viene siendo tres. Como dos y media. Y ahora vamos a mezclar muy bien el comino y la sal con el pollo. Disculpen que vean esas semillitas. Era el mismo contenedor que estoy utilizando. La verdad pues no importa. Pueden usarlo para no ensuciar. Entonces vamos a mezclar muy bien todos los sabores de la sal y el comino en todo el pollo. Bueno, como verán ya lo mezclé muy bien. Y ahora vamos a agregar un poquito de aceite en un comal, un sartén, del que quieran opcional. Del que quieran usar ustedes. Y vamos a empezar a agregar el pollo para que se cocine bien pecado. A mí personalmente me gusta cocinar mi pollo a la parrilla. No me gusta hacerlo en agua, dejarlo hervir. No hay como un pollo asado en la parrilla. Sabe mucho mejor. Y obvio que lo vamos a picar. Así como los carniceros cuando cocinan la carne asada y la pican. Eso vamos a hacer con el pollo. Que es lo que va a ir dentro de las enchiladas rojas. Bueno, mientras se está cocinando el pollo en la parrilla les voy a enseñar lo que sigue. Como verán aquí tengo una cuchara de pimienta entera que voy a utilizar mi molcajete. No tienen que usar el molcajete. Si quieren pueden usar pimienta en polvo. Es opcional. Vamos a abrir el tomillo entero. Y vamos a utilizar la cuchara. Y vamos a usar una buena cuchara de tomillo. Lo mismo con el orégano. Y también vamos a usar una buena cuchara de orégano. Que no les dé miedo porque cada sabor cuenta, créanme. Y ahora vamos a utilizar el molcajete para moler los condimentos que van a ir en la salta. Les voy a enseñar como yo utilizo el molcajete. La pimienta entera viene en círculos muy gruesos. Entonces me gusta utilizar esto y hacerle así. Primero. Y luego ya le doy en círculos y así se va moliendo bien los condimentos que vamos a utilizar para la salsa. No es difícil. Bueno, mientras el pollo se está cocinando, como les dije, les voy a enseñar a hacer la salsa. Vamos a poner todas las verduras y los chiles dentro de la licuadora. Y vamos a agregar el poquitito así que listo que está. Y como verán, después de moler los condimentos los vamos a agregar. Y le vamos a poner un poquito de sal. No se exceden con la sal porque recuerden que la pueden probar después de licuar. Y vamos a agregarle un poquititito de consomé de pollo. Así. Voy a licuar antes de agregar la sal. Porque me gusta siempre probar la salsa y luego ya agrego la sal. Y como verán, vamos a licuar. Bueno amigos, como verán, así me quedó la salsa súper deliciosa. Y como ven, no quedó aguada. Quedó una textura un poquito gruesa, pero está riquísima. Y esa es la textura que quieren. No la quieren que esté muy aguada. Vamos a colocar la salsa en un sartén para que se caliente un poco más. Y les voy a enseñar lo que sigue. Vamos a agregar la salsa en el sartén para que se vaya calentando. Y van a dejar la lumbre en bajito. El pollo ya está listo. Voy a utilizar un cuchillo de estos para picar mi pollo finito. Y eso es opcional de los tamaños que quieran. Yo utilizo esto así. Nomás lo empiezo a presionar así. Y voy cortando poco a poco así. Bueno, como verán, así quedó mi pollo picado. Y aquí también tengo ya el cilantro picado, la cebolla morada, el queso Oaxaca y el queso fresco. También tenemos aguacate y crema, como les dije. Bueno, y ahora vamos a empezar a freír las tortillas. Y ahora vamos a colocar aceite en el sartén donde vamos a freír las tortillas. Entonces, quiero decirles algo. Normalmente yo siempre he visto que las señoras que hacen las enchiladas en los canales o en general, siempre remojan la tortilla en la salsa primero y luego en el aceite. Y les voy a decir por qué no me gusta hacer eso. Porque al momento de que usted remoje la tortilla en la salsa y la ponga, se va a llenar todo el aceite. Más aparte quedan llenas de aceite, grasosísimas. O sea, si te pudieras comer cinco, solamente te vas a poder comer tres de lo grasosa que se vienen haciendo cuando haces eso. Entonces, personalmente, mi manera de hacerlas, me gusta freír la tortilla primero y luego remojarla en la salsa. Esa es mi versión. Espero y les guste la versión que yo amo. Ahora sí, amigas, vamos a empezar a colocar las tortillas dentro del sartén y vamos a empezar a freír. No las quieren freír de más porque recuerden que van a ir sumergidas en la salsa. Y también me gusta utilizar un plato con una servilleta y acostarlas ahí para que el aceite penetre y no estén tan grasosas. Me gusta hacer cuatro a cinco a la vez y luego ya hago las demás, pero solamente para enseñarles qué tan freídas deben de estar. No mucho porque acuérdense que las enchiladas no son, deben de estar muy duras, deben de estar aguaditas. Entonces, así me gusta freírlas y luego ya las sacudo y las pongo aquí en la servilleta. Y luego como que le hago así con la servilleta y ahora sí lo siguiente que es remojarlas en la salsa. Como verán, las empecé a colocar dentro de la salsa. No sé si las alcanzan a ver y me gusta que estén muy, muy remojaditas con la salsa bien rico. Ay, miren qué recorado. Y las voy a remover en el plato que vamos a utilizar para decorar y quiero enseñarles cómo las preparo. Entonces se coloca aquí y antes de doblarla van a agregarle el pollito. Eso es dependiendo de qué tanto pollo quiere. Y vamos a colocar también el queso Oaxaca encima. Y después van a cerrarla. No se preocupen por la parte de la decoración porque obvio que se tiene que limpiar el plato y se va a doblar. Y van a hacer lo mismo con otra. Y como verán, después de doblarlas, colocar el pollo, el queso Oaxaca, ahora sí vamos a decorarlas. A mí me gusta utilizar un poquito de cebolla morada y claro, cilantro y el queso fresco. Y aquí tienen unas deliciosas enchiladas rojas. Espero y les haya encantado mi receta. No se les olvide suscribirse para más recetas deliciosas como estas. ¡Vamos! ¡Vamos!